¡Llega al macro de la mejor! ¡El rey del baile! ¡Nelson Cancela! Continuamos con más del macro del 2013 aquí en el municipio de Tlapacoya y ahora contamos con la presencia del señor... ¡Nelson Cancela! ¡Chale con bai! Bienvenido al municipio, ¿cómo lo está tratando la gente? Bastante bien, pues venimos llegando, bastante bien, agradecidos con toda la gente por supuesto de mi rico estado Veracruz y pues aquí estamos a la orden por ya varias ocasiones aquí en el macro Claro, ¿estará presentando hoy usted música nueva aquí en el macro? Sí, traemos el disco número 17, el más reciente donde viene el tema de Mi Moto es el que andamos promocionando y se lo vamos a encargar mucho Para las personas que lo quieren seguir, ¿cuáles son sus redes sociales? Claro que sí, estamos en mi Facebook en Nelson Cancela y ahí estamos más Perfecto, ¿algún ritual que usted siga antes de subir al escenario junto con su banda? No, nada, más que nada, tratamos de dormir bastante y lo mejor posible y no hacemos ningún ritual Pues algo más que gusta agregarlo Pues un saludo cordial para toda la gente, les encargamos el tema de Mi Moto ¡Es Nelson Cancela! ¡Chale con bai! ¡Gracias!